Muy buenas tardes tengan todas y todos. Estamos aquí desde la sede de la alcaldía en Miguel Hidalgo. Se encuentra con nosotros el doctor Luis Miguel, que es el director jurisdiccional de salud en esta demarcación por parte de la Secretaría de Salud del Gobierno de la Ciudad de México. Entre su servidor y él recibimos el Comité de Salud de la demarcación. Dicho comité se reúne todos los sábados a las 6 de la tarde desde que ha dado la contingencia o la emergencia sanitaria. El día de hoy, como ustedes seguramente están informadas e informados, se dio a conocer la fase 3 de esta contingencia por parte del Gobierno Federal el anuncio ya lo dio el Presidente de la República, el doctor Hugo López-Gatell, y también varios anuncios por parte del Secretario de Relaciones Exteriores y también del Secretario de Educación, sobre todo de cómo se va a llevar el ciclo escolar. Hoy los estamos aquí convocando para informar que la Alcaldía en Miguel Hidalgo ya tiene dos unidades médicas responsables para atender, para coordinar, para coadyuvar con el Gobierno de la Ciudad y con la Secretaría de Salud General para la atención de los pacientes del COVID-19. Hoy ponemos a disposición de las Miguel Hidalguenses y Miguel Hidalguenses, hombres y mujeres, esta unidad, estas unidades que están perfectamente ya equipadas para trasladar, para atender a las personas que haya una sospecha que tengan el COVID-19 o que tengan el mismo COVID y se esté complicando. A su vez, van a estar el personal de protección civil por parte de nuestro director o el responsable de salud de la Alcaldía en coordinación con las autoridades que determinarán en dado caso de que exista un traslado o una atención en qué hospital COVID o clínica COVID se tiene que llevar a la persona. Es muy importante porque sumamos dos unidades equipadas y también personal capacitado para atender a una emergencia que cualquiera de la Alcaldía en Miguel Hidalgo esté pendiente. La Alcaldía, el alcalde pone a disposición estas unidades al sistema de salud de la ciudad y del sistema de salud federal. No se va a actuar de manera autónoma, sino se va a estar en coordinación con el protocolo que ya se ha establecido para el manejo de pacientes que tengan sospecha de COVID. Hoy quiero también darles el informe hasta el día que tenemos de hoy que tenemos un total de 182 con COVID positivo y tenemos 5 defunciones. hasta el día de hoy con una tasa de mortandad del 2.9. Decirles que pasamos de ser la Alcaldía número 1 por el número de casos a ser la Alcaldía número 5 de número de casos. También comentarles que con esta fase 3 daremos un mensaje a los miguelidalguenses por la noche por parte de nosotros para darles a conocer las medidas del gobierno federal y las medidas del gobierno de la ciudad y las medidas de la Alcaldía para esta fase 3. Pero es muy importante que sepan y que tenemos a disposición en los teléfonos de la Alcaldía en los WhatsApp y chats que tenemos con las vecinas y con los vecinos y sin duda en el teléfono CESAC pero también en coordinación con los teléfonos que puso a disposición el gobierno de la ciudad. Hoy le voy a dar el uso de la voz a Luis Miguel, el doctor, que ha estado muy al pendiente, todos los días nos da el informe, todos los días nos da la información pero también está muy al pendiente para todas aquellas personas que tienen una sospecha de esta pandemia. Muy importante volver a recalcar que en esta fase 3 se van a hacer las medidas mucho más rigurosas pero lo más importante es seguir insistiendo el quédate en casa, el quédate en casa y el quédate en casa. Es fundamental para que ustedes sean la herramienta principal para evitar la propagación de este contagio y de esta epidemia. Adelante, doctor. Gracias, señor alcalde. Buenas tardes a todos ustedes. Quiero comentarles que sin duda en este tercer escenario de la pandemia de COVID en 2019 en la República Mexicana y en la Ciudad de México este esfuerzo que está haciendo el señor alcalde y la alcaldía en general para fortalecer los servicios de atención a aquellas personas que están comprometidas con las infecciones que puedan tener por este virus sin duda reflejan el interés por la salud no solamente de los pobladores de la alcaldía sino también de toda la ciudad de México y como lo bien señala el señor alcalde atentos a las infecciones del sistema federal y del sistema estatal y por supuesto con la participación aquí de todos quienes estamos en el nivel local participando en las acciones del servicio a la comunidad en materia de salud. Sin duda este apoyo será vinculado estrechamente con el centro regulador de urgencias médicas que la Secretaría de Salud de la Ciudad de México tiene para estabilizar y proyectar los recursos y las necesidades de cada uno de los habitantes de esta ciudad de esta manera pueden ellos definir con oportunidad cuál es el centro hospitalario más adecuado para llegar a atender estos casos que en el caso de COVID-19 se tienen presentes en esta ciudad de México y por supuesto para los habitantes de Miguel Hidalgo cada uno de ellos será precisamente regulado para tener la mayor oportunidad en su atención cada uno de ellos está bien capacitado en las medidas de protección específicas dependiendo de la función que están desarrollando hemos comentado que la protección de salud específica personal dependerá precisamente de la actividad del personal de salud para la actividad que realiza y tendrá que ser protegida como vemos aquí ya estuvimos viendo el personal está plenamente capacitado para atender esta emergencia está la alcaldía de Miguel Hidalgo preparada para afrontar este tercer escenario que ya ha dispuesto el comité científico de la ciudad de México con respecto a esta pandemia felicidades de la ciudad alcalde sin duda la comunidad y la población entera tanto de Miguel Hidalgo como de la ciudad de México estarán seguramente muy agradecidos por esta forma de vincularse con los recursos y apoderechar eficientemente todo lo que está al alcance y a la inconstitucción de esta enfermedad gracias y bienvenidos a todos los compañeros que están seguramente muy atentos atender cualquiera una de las felicidades a todos los compañeros pues gracias al doctor Luis Miguel como ven aquí ya viene la regulación de unidad COVID-19 así lo verán porque está calificada está con un like o está con los parámetros que la norma define para ser una unidad COVID-19 y que su personal la use en esta emergencia vamos también a darle el uso de la voz a nuestro responsable de salud de la alcaldía que también tiene una brigada en coordinación con el sistema de salud local a la disposición de las vecinas y de los vecinos adelante muchas gracias alcalde igualmente mencionarles como ya se los comentó el alcalde tenemos una brigada médica que tiene pleno conocimiento de la enfermedad y cuenta con las medidas sanitarias para la atención y seguimiento del COVID-19 estamos regulados tanto por el alcalde como con la Secretaría de Salud gracias alcalde muy bien vamos a ver la unidad nos puede presentar los términos generales en términos generales me presento mi nombre es Miguel Ángel Sesma director ejecutivo de protección civil y resiliencia en la alcaldía Miguel Hidalgo lo que tenemos aquí es una unidad es una ambulancia certificada que está específicamente especializada en traslados primarios COVID-19 para atender todas las llamadas en coordinación con el CRUM esta ambulancia es en exclusividad para traslados primarios COVID-19 se encuentra dividida en dos partes la parte trasera donde acaba la circulación va a sellar todos los anaqueles esto con el fin de no albergar en cualquier lugar el virus esto se denomina zona gris la parte de adelante que es la cabina o zona blanca donde está permanentemente el operador el operador en ningún momento se baja en la tensión esto con el fin de no contaminar la cabina donde posteriormente los compañeros se trasladarán en la parte de atrás tenemos la cápsula de aislamiento para la atención del paciente COVID-19 esta cámara ¿qué tienes aquí? por favor esta ambulancia está empleada para que no haya ningún residuo infeccioso y tenemos esta cápsula que en esta cápsula tiene un material hermético y en esta cápsula va a ingresar el paciente tenemos un filtro con filtro de carbono con una manguera que va conectada a este lado se prende y tiene dos funciones tanto presión negativa como presión positiva y tenemos ahí el equipo de apoyo de respiración que es un tanque de oxígeno junto esto nos ayuda a que el paciente tenga este contenido y se quede aquí adentro y no infecta a las demás personas nosotros manejamos el traje del Tyvex y todo completo para que no nos infectemos y podamos tener acceso al paciente y manipularlo esta cuenta con filtros de carbono y tiene una duración aproximadamente de ocho horas y el paciente pues va inseguro va incómodo en la parte de adentro que no la bajan y efectivamente la bajamos desconecta la primera hoy desconecta la diapaya donde está lo de las manos esta cápsula cuenta con dos guantes y estos dos guantes nos permiten manipular al paciente tanto ponerle oxígeno y ver la condición vital de nuestro paciente aquí manipulamos ponemos el oxígeno y aseguramos a nuestro paciente para que su traslado sea lo más cómodo posible en esta parte de atrás es en donde se ingresa el paciente se ingresa el paciente de esta parte lo ingresamos se pone aquí ya que el paciente esté seguro arriba mi compañera va a asegurar que tenga el oxígeno y que se encuentre pues en una posición cómoda subimos cerramos que se cierran herméticamente y en este momento se pone muy bien muy bien pues agradecemos a ellos al equipo de protección civil muchas gracias están perfectamente bien preparados perfectamente bien equipados la ambulancia está perfectamente bien equipada la unidad COVID y pues bueno lo más importante ahí está el teléfono de base plata es 55-16-92-14 el 911 y Locatel es 658-11-11 donde ustedes pueden estar marcando y se unen estas unidades para el servicio de la comunidad aquí en la alcaldía de Miguel Hidalgo los que tengan muy buena parte y buen día gracias